Bueno, y un tema en realidad, este ya lo tenemos pautado, digamos, producido desde, con anterioridad, que tiene que ver con la vendimia, pero también es parte de todo, así que a ellos también le vamos a ir preguntando sobre lo que puede llegar a pasar con la vendimia, pero sobre todo con la situación actual, cambiando totalmente la realidad, ¿no? La cultura de Mendoza. Así que no sé si ya los tenemos a todos en línea. Un hombre de la casa, Rodolfo Gravina, está por ahí. Hola, Rodi. ¿Cómo están, chicos? Bien, un gusto saludarte y si podés presentar a nuestros invitados especiales que tenemos hoy. Bueno, Alejandro Grigor, director de varias vendimias departamentales y nacionales, la verdad un gran director. Perdón, Alejandro Grigor, yo tengo que decir que es una persona que aparte nos conocemos desde temprana edad. Y con Sofía tuve la oportunidad de ser el conductor de la vendimia de Guaymallé en el año que ella salió reina y la verdad que es una mujer con una personalidad extraordinaria. Me parece que está muy bien buscada para hablar un poco sobre este tema, ¿no? Bueno, bienvenidos, bienvenidos a los tres. Gracias. Antes que nada... Estoy un poco como invitado, pero tengo que decir que seguimos durante toda la mañana muy de cerca esta reunión de los directores de vendimia con el gobernador y en una milésima de segundo sale el gobernador de la reunión de intendentes, hace este anuncio y creo que tras este anuncio cambia absolutamente todo. Se dio vuelta todo lo que veníamos pensando, de repente la posibilidad de una marcha atrás hace que todo pegue un freno de mano, ¿no? Claro, y tiene que ver con la cultura y con la vendimia. ¿Arrancás, Marce? Sí, no, no, sí. De eso justamente iba a hablar Rodi, porque la verdad que pensábamos todos, bueno, ¿cómo podemos hacer vendimia? Y hoy la verdad que no sé qué piensan Alejandro, Sofía, pero la situación es complicada porque estamos haciendo una vuelta atrás al mes de junio. Así que primero que nada me gustaría que opinaran sobre esto que ha pasado ahora en la mañana. Sofía, primero las mujeres, por favor. Bueno, muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que sí, es bastante complicado. Creo que desde un principio quedó claro, ¿no? Que esto era el día a día, que es una situación que va cambiando también y que me parece que hay que ser responsable, ¿no? Con esto y realmente tomar las medidas que se necesiten y que se requieren para que dentro de todo, ¿no? Puedan seguir las cosas lo mejor posible. Alejandro. Me parece que es muy difícil justamente con este confinamiento que nos ha llevado el COVID-19 a especular un montón de cosas. Pero bueno, desde mi lado la intención y fuimos recibidos esta mañana muy bien con el gobernador, por supuesto, había una tensión muy fuerte. Posteriormente estuvimos hablando con la ministra y la intención es hacerla. Ahora, ¿en qué formato? Yo sé que se está especulando mucho en qué formato, si streaming, Zoom, Néstor, lo otro, virtual. Eso va a quedar justamente para un tiempo después, en el cual los 14 directores, cuento un poquito la historia. Nos unimos, 14 directores nacionales, donde nos expresamos mutuamente la intención de aunarnos para justamente llegar a un buen término y que la fiesta se haga, ¿sí? Sí. Entonces, escribimos una carta al señor gobernador, quien nos recibió esta mañana, y nos planteó, por supuesto, esta gravedad con la que se está viviendo, que es de público conocimiento. Pero bueno, confiamos... A ver, desde nosotros, los directores, se va a crear, por decir así, un lugar, un espacio de imaginación, un espacio de trabajo en donde se va a abrir, por supuesto, a todas las otras áreas para reinventar, ¿sí? Para buscar las mejores posibilidades. Esto, por supuesto, desde la inteligencia y desde el razonamiento, y con toda la cautela que tiene que manejar. Ahora, Ale, algo que está claro es que la vendimia 2021 en el formato tradicional, no. Es muy difícil. Esa vendimia no la vamos a tomar. Pero totalmente, porque no están dadas las condiciones para que eso realmente sea así. Esa es la realidad. Y me parece sumamente importante, digo, que no puede pasar desapercibido, pero bueno, tanto el sector cultural como muchos otros rubros, puede también ser el turístico, están afectados con esto. Entonces, me parece que decirle no a la vendimia es también decirle no a un montón de trabajadoras y trabajadores que están afectados. Entonces, creo que sacar soluciones en conjunto con el gobierno de la provincia es lo más acertado. Y ahí, lo uso de hilo conductor, lo que dice Sofía, justamente, los trabajadores, los artistas, que somos todos los artistas, ¿no? Nosotros los directores de vendimia somos los artistas. Un área, es una parte de la sociedad muy damnificada en este momento. Sabemos que vienen muy complicados. Estamos todos muy complicados. Y por sobre todo, creo que hay un tema para reflexionar. Porque a veces dicen, sí, los artistas, no. Los artistas, justamente, en una sociedad y el arte, en una sociedad, y está demostrado lo que nos ha pasado, el estar enjaulado, como digo yo, que estamos viendo televisión, estamos viendo arte, estamos disfrutando de un montón de cosas. Entonces, está demostrado que los artistas, dentro de la sociedad, es un eje transversal sumamente necesario. Y, por supuesto, pensar también en el trabajo para ello. Por eso, desde aquí nace la posibilidad de buscar algún formato, alguna alternativa para que la fiesta de la vendimia se haga. Y por sobre todo, también, pensar que es algo, un eje tan importante patrimonial como tenemos todos los mendocinos. Y en este momento, que tenemos todos tristeza, agobiados, por sobre todo la incertidumbre que tenemos. Miren lo que ha pasado. Nosotros estábamos reunidos esta mañana y se estaba también definiendo este tema de la fase. Entonces, es el estar en un círculo de discusión, de ir reinventándose día a día. Pero, como nosotros fuimos con el que fuimos justamente Walter Neira, Vilma Rúpulo, Pedro Maravini, ¿quién les habla? De los 14, ¿sí? En representación. La intención es buscar salidas y alternativas para que se haga, para que tampoco se pierda el trabajo de los artistas que es sumamente necesario. Acá, Sergio... Sí, Ale, y qué difícil eso, ¿no? Realizar ese trabajo. Porque, la verdad, como vos decís, incluso casi no se puede planificar. No se sabe de acá a marzo qué puede pasar, si en enero está quizás todo mejor o no. Entonces, digo, qué responsables que hay que hacer, primero como sociedad, primero para también hacer nuestra parte, lo que nos disculpa, lo que nos corresponde, ¿no? De quedarnos en nuestras casas, de acatar también las órdenes para que simplemente que las cosas vayan resolviéndose de la mejor manera. Y también esto, decir, bueno, qué incertidumbre hay y qué responsabilidad tenemos también al comunicar las cosas, cómo lo vamos a hacer y cómo se va a realizar, entendiendo que es tan importante que efectivamente haya dos soluciones para todos los rubros porque todos se sienten afectados y están afectados de esto. Pero imagínense, por ejemplo, yo imagino una vendimia común como la que estamos viendo ahora en imágenes. Si tenemos que pensar en algo virtual, Pedro Maravini también decía, lo virtual también es caro, pero más allá de eso y de los costos, acá lo que estamos viendo, miren, la cantidad de gente, digamos, no hay distanciamiento, estamos, digamos, en la mecánica de llevar adelante una gran puesta en escena, es mucha gente trabajando de donde es muy difícil respetar y tener esos cuidados sanitarios. Entonces, quizás hasta que hay que pensar otra cosa muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en la vendimia. No se me ocurre qué, no sé si a ustedes se les ocurren, otra vendimia con otro formato donde quizás que no hayan esos bailes con tanta gente. ¿Habrá reina o no? ¿Cada departamento podrá o no elegir la reina? Yo diría una vendimia distinta, pero no por distinta con su fuerza, con su magia y no por distinta que pierda todo esto. Justamente por este momento que estamos viviendo nosotros de tristeza, creo que lo que más se necesita, lo que más estamos necesitando es alegría y qué mejor la música, qué mejor el teatro, las artes. Y sabemos que están todas fusionadas en lo que es nuestra gran fiesta de los mendocinos, la fiesta de la vendimia. Pero por supuesto, vuelvo a enfatizar esto, de la razón, la inteligencia, la inteligencia es la razón, con razonando, llegar a un feliz término, buscarle la vuelta y buscarle las alternativas para que la vendimia no deje de hacerse y que también no se pierda esta fuente de trabajo que es tan importante para todos los artistas mendocinos. Sí, yo coincido con lo que decían recién desde la redacción, de que la verdad que lo de streaming es lo de menos, porque la vendimia siempre ha sido televisada, entonces eso se puede hacer. Pero bueno, realmente hay que encontrar los protocolos y las formas, como dice Ale, para que se pueda realizar, para que podamos encontrar otra alternativa y para que efectivamente se encuentre una solución viable. Rodi, para ir cerrando y agradeciendo la participación de todos, ¿tenés una opinión formada con respecto a lo que crees? No, primero estaba pensando que entre Ale Grigor y Sofi Audet tenemos dos de los sectores más golpeados por la pandemia, porque tenés los artistas por un lado y el turismo por el otro. Son dos sectores que están muy golpeados y que no pueden volver a reactivarse prácticamente. Digamos, nadie puede salir de la provincia por una cuestión de gusto, nada más. Digamos, la poca gente que puede salir de la provincia. Por eso es ser cauteloso hasta con los protocolos, ¿no? Todo. Y por eso es un día a día de reinventarse. Y por qué no a la fiesta de la pandemia reinventarse, ¿sí? Y buscar el formato más adecuado. Yo, ¿sabés qué siento, Sergio, Marcela? Sí, sí. Que es como el perro que se intenta morder la cola, ¿no? Y da vueltas y da vueltas y da vueltas. Acá pasan dos cosas. En la calle la gente dice, no estamos para fiesta. Pero acá la gente lo que no está viendo es la cantidad de gente que come gracias a la fiesta. Que es un trabajo, que es un trabajo, como todos. Desde el acomodador. Sí, es una situación preocupante, realmente. Acomodadores, taxistas, comercio. Sonidistas, iluminadores. Sonidistas, exactamente. No, la parte, por ejemplo, sí. Y en cuanto al turismo, por ejemplo, como dice Rodi, digo, por ejemplo, se haría la fiesta en streaming. Perfecto, la podemos realizar. Pero la parte hotelera, la parte turística, digamos, también está afectada. Y también estaría, digamos, habría un vacío ahí muy grande. Entonces creo que todas las cosas hay que verlas, verdaderamente. Pero también, digo, decirle que no porque no estaría mal. Y decirle que sí porque sí también estaría mal porque estamos en una situación muy riesgosa. Y preocupante donde tenemos que ser muy responsables. Entonces, verdaderamente encontrar las soluciones entre todos los sectores. Y creo que lo más importante que hoy tiene que haber es el diálogo. Ha sido muy interesante hablar con los tres. Gracias, Rodi. Gracias, Alejandro. Y gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Un tema que nos vamos a seguir tratando aquí en el 7. Muchas gracias por el tiempo. Muy amable. Muy linda charla. Chau, Chau. Gracias.